bienvenido mi nombre es oscar luisos hernández y en este vídeo quiero enseñarles cómo trabajar con la función forma no da para dar formato a todos los datos que tengamos gracias de fecha sean de números sean cadenes caracteres datos pulianos etc ok hoy es 30 de septiembre del 2023 son las 5 y 17 pm de un día sábado porque si no se han suscrito suscribanse y comparten el canal con otras personas para que puedan en este caso aprender también ok ahorita vamos a a continuación vamos a comprobar el uso de la función forma utilizando nombres de formato en visual de y aplicaciones en acceso ok perfecto vamos ya lo que hice primero fue para no atrasar mucho es que cree un formulario verdad si ustedes se fijan es un formulario perdón es un formulario sólo dice el formato el formulario nada más lo cree le dije crear y por un diseño formal nada más y lo que dice que dentro de su de su de sus propiedades o en este caso del 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 evento cargar de este formulario copié este escribí en este caso en esta esta sintaxis verdad aquí está formulario por formulario cargar formulario y aquí comencé lo primero que hice voy a voy a vamos a pasar lento y voy a ir explicando ok lo que estamos haciendo es que con por medio de los nombres los formatos por el medio del nombre como dijimos vamos a comprobar el uso de la función forma utilizando los nombres de formato cuáles son los nombres de formato llenarán nombre coherencia pixel standard scientific person y todos los demás verdad entonces éste primero lo que hacemos es definir una variable dtm fecha como con tipo de tipo fecha date otro otra variable con número simple o entero entero simple después una cadena de texto de 20 caracteres verdad de tamaño una variable booleana y aparte de aquí comenzamos ya escribir este pues después de definir las variables verdad y vamos a hacerlo después de definir las variables comenzamos mandamos un mensaje de texto verdad después a la cadena de este texto que definimos como 5 le colocamos en este le asignamos el valor de texto de prueba aquí este símbolo que ustedes miran así que es mayor lo que hace es que bueno lo que hace que cuando mandamos al forma ponemos el nombre de la variable que en este caso es texto de prueba pero este símbolo de mayor lo que significa es que cambia a mayúscula o sea si está en minúscula el dato él lo va a cambiar a mayúscula y después el otro es con símbolo menor lo que hace es cambiarlo a minúscula después mandamos un mensaje número que vamos a trabajar con número ponemos un valor de 5 verdad de 390 mil 922 23 le aplicamos a ese número a esa cadena con el formato con el con el con el con el la función format verdad a esta variable tipo 5 le aplicamos que sea un número general el formato número general el formato número general después le aplicamos el símbolo de moneda formato de moneda después aquí aquí le aplicamos el símbolo el tipo fijo verdad aquí le aplicamos el número estándar verdad y aquí le lee el número científico después agarramos ese mismo valor le ponemos punto 24 y mandamos a colocarlo como porcentaje o sea tenemos punto 24 lógicamente esto sería 24% cuando le ponemos percent nos va a aparecer como 24 y el símbolo de porcentaje por verdad porcentaje sea 24% después vamos a mandar un mensaje de fecha que vamos a traer con fecha colocamos la variable de fecha y le asignamos siempre cuando ustedes colocan una fecha la ponen entre valores numerales que se dispuse el el mes de diciembre del 24 del 2023 entre los números numerales y se asignan los valores de fecha después cuando la mandamos visualizar el formato de esta misma variable lo que le asignamos es que nos la presenta como 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 long day o sea con una fecha grande está como una fecha mediana y éste como una fecha corta la presentación después vamos a trabajar con a la misma a la misma variable de fecha le vamos a asignar la hora verdad o sea la zona 12 y 23 con 5 segundos de la noche pm y después les aplicamos a esta variable le vamos a poner la hora larga la hora mediana y la hora corta después vamos a ver lo que son los valores este lógico ok aquí mandamos a visualizar le asignamos que 4 y más 344 mayor que 3 esto es verdadero porque puse como nota porque realmente 4 es mayor que 3 entonces de aquí vamos a dar esto para acá este mandamos a visualizar el valor lógico verdad que debe ser este verdadero otro y después a esto a esta misma variable de bol lógico le vamos a asignar el formato de 10 y no hoy el formato de tú o por el formato de apagado o encendido que no se lo ahorita lo vamos a mandar ejecutar y después lo volvemos a pasar para que ustedes lo escriban lo salvamos y va a ver ahora cuando lo mando a cargar el formulario verdad cuando mando a cargar el formulario la doble que inmediatamente inmediatamente nos dice texto que lo primero el mensaje después nos dice texto de prueba por dice que decía texto texto de prueba pero minúscula ya lo pasó con el símbolo mayor a mayúscula después lo vuelva a pasar pero minúscula como el símbolo menor después manda más al dato número para que sepamos que vamos a traer con los datos del número después 390 mil 922 399 perdón 390 mil 922.21 número 5 a esto ya lo convertimos en el formato de moneda después este sería este el fijo valor fijo después el el valor estándar que sea de los miles con centavos y después viene el valor científico después de eso nos va a presentar a nosotros el 24 por ciento que él es el persen verdad después de eso vamos a traer con la fecha le asignamos la fecha y nos va a presentar que es domingo 24 de diciembre de 2023 es una fecha larga esta es una fecha mediana verdad y este una fecha corta ahora esta es una bueno es el valor que era espera después de fecha lo que esté la hora bueno la hora después viene ya en el formato largo de fecha de hora perdón después el mediano no existe el tiempo perdón y después viene la parte lógica no se veamos aquí lo valor lógico dice el primero que es verdadero después sí después verdadero después activado y aquí ustedes pueden ver perfectamente este el el código el código el código el código verdad de en este caso para que usted lo copia y hagan las respectivas pruebas porque en todo eso verla comenzando con el evento por de perdón el loa de de del formulario aquí comienza a copiar todo esto y después van a pasar a copiar el resto que esto de aquí ok bueno si tienen alguna duda entonces me puede escribir recuerden que estoy dejando tanto mi número celular como mi número celular como mis dos correos electrónicos para que me puedan llamar o me manden mensajes de texto o me llamo por whatsapp verdad y me escriben y si no sean suscritos suscríbanse y comparten el canal con otras personas para que puedan también aprender cuídense mucho cuiden a su familia recuerden que su familia después de dios lo más importante también cuídense ustedes y también recuerden que aunque todo aunque todo sea dure la vida siempre dios está con nosotros y nos ama ok bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y